Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo un videojuego muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que os traigo hoy es Spider Fox, un juego de plataformas algo bizarro pero bastante divertido. Os cuento de qué va la movida. Nosotros somos una especie de experimento fallido entre un zorro y una araña, y el doctor que nos creó nos pide por favor que si podemos ir a recuperar todos los otros animales que también han tenido así fusiones extrañas. Todo esto da para un juego donde nos desplazamos muy rápidamente, donde hay gran cantidad de coleccionables, un bestiario bastante amplio y un sinfín de habilidades que podemos ir mejorando conforme exploramos los niveles. Lo que vais a ver a continuación es su primer nivel y espero que os guste mucho. Nada más chicos, os dejo con el gameplay. Un abrazo, os quiero. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Bring! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!